para cubrir esta industria, ¿cómo surgió? En aquella época, Los Ricos También Lloran estaba iniciando y era una telenovela con bastante éxito. Los protagónicos pues eran Verónica Castro, Rogelio Guerra y ahí surgían muchos actores, entre ellos Christian Bach, Edith González, Guillermo Capetillo y había que darle atención a este tipo de series que estaban cobrando mucho interés en México. Se le ocurrió a Televisa, porque nació en el seno de Televisa, hacer una revista sobre las telenovelas, algo escrito, una extensión escrita de lo que no veía el público, de lo que estaba atrás de la cámara, de los protagónicos, de todo lo que hace el artista fuera de la cámara y todos los trucos de las telenovelas. Ahí es que se da la idea y surge en ese año como padrinos de portada de la primera revista de telenovelas fue Verónica Castro y Rogelio Guerra que era la pareja de Los Ricos También Lloran, que hoy día es una de las telenovelas pioneras que ha internacionalizado el mercado mexicano. Fue creciendo la industria y fue creciendo la revista. Justamente. Ok, ¿por qué decidieron llevar la revista a otros países y cómo cambió? Vamos a empezar por ahí. Bueno, nosotros estamos muy pegaditos a la telenovela y la telenovela se ha internacionalizado como en el caso del cine anteriormente. Cuando el cine se internacionalizó había revistas que lo seguían. Ahora es la telenovela y si esta estaba muy popular en el continente americano había que hacer revistas también en los países donde la telenovela tuviera mayor éxito. Por eso se escoge Estados Unidos con una transmisión de habla hispana numerosa en telenovelas. Puerto Rico también que se transmiten cerca de 24 telenovelas. Es de los países que más se transmiten telenovelas aunque es el país donde se producen menos telenovelas. Y Colombia, que Colombia tiene un auge tremendo en teleseries y telenovelas nace también ahí telenovelas. Ok, ¿por qué las telenovelas? ¿Por qué la gente ve telenovelas? A mí cuando me acusan de que en mis programas yo saco a la gente más extraña del mundo digo, sí, a todos los saco de las telenovelas. Bueno, tú le acabas de decir, Mati, pues es el medio más barato de entretenerse. Tú sabes que millones de amas de casa y millones de personas hombres también ven las telenovelas aunque no lo dicen. Ok, ¿cómo funcionan las revistas de este tipo? Ok, aquí quiero que los artistas ya me ayuden. ¿Cómo funciona una revista de este tipo? ¿Cómo consiguen las noticias? Algunas veces a ustedes no están de acuerdo cómo las consiguen. Les han hecho daño, han habido problemas. Carlos Vive, tú estás en Puerto Rico y en Colombia. A ti te han cubierto tu carrera desde dos ángulos. ¿Cuál es la diferencia desde tu punto de vista? Acerca de las exclusivas que se venden. Nosotros tenemos la suerte aquí en México de contar con este señor, Chucho Gallegos, al quien tú conoces ya muy bien. Y yo creo que a ningún actor de México se le ha cobrado, ni en esta, ni en ninguna otra publicación, por salir, ni nosotros hemos recibido ningún centavo. Sino que es una especie... ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque lo hacemos porque es un apoyo. Es un apoyo. No, no, en absoluto. Ni de un lado ni de otro. Que no cobráis vosotros, que el que cobra es él. ¿Has cobrado, Chucho? No, no, no entiendes. Que el que cobra es el actor, no vosotros. Es al revés la cosa. Pero aquí en este caso no es nada. O sea, es el apoyo... ¿Cómo es la relación artista-revista de Farándula? ¿Cómo es? Mira, perdón, María. Es sensacional porque ellos nos dan un apoyo extraordinario a la carrera del artista y por lo cual nosotros nos sentimos plenamente agradecidos. No hay nada de chismes porque el señor es sumamente serio y yo no... Eso no me la creo. ...que haya causado... Eso no me la creen ustedes, eso que no hay nada de chismes. Sí. Mi loca. Mira, hay el chisme, ustedes no me dejarán mentir, ya que la revista TV y novelas aquí es sumamente famosa, nunca nos ha ocasionado un problema. Hay hasta donde el artista permite que se metan a su vida privada. O sea, nunca nos han ocasionado... ¿Cuál es la exclusiva que más le ha vendido el señor Chucho Gallegos? A ver. Bueno, antes de contestarte, Mati, que lo voy a hacer rapidito. Mira, estamos confundiendo las cosas. España te da la premisa para hacer un programa interesante, pero resulta esto, en España pues venden las exclusivas a los actores. En México todavía hay un sentido muy, qué diría, muy agudo del periodista que le encanta es capturar, cogerla de ocho columnas, ¿me entiendes? La noticia de ocho columnas, como se le llama en los diarios. Y en las revistas buscarla, reportearla, investigarla. Es el éxito del periodista cuando lo logra. No le pagan por eso más que el sueldo que recibe en la redacción. Y el actor no cobra por esa exclusiva porque en México es otro mercado. Aquí el actor es una combinación, en el caso de la revista TV y novelas, es una combinación de todo lo que pasa en la industria de las telenovelas con los chismes de los actores. Cierto, hay que ponerlo porque si no, no vendemos revistas. ¿Cuál es el chisme que más te ha vendido a ti? Pues mira, yo diría que hay dos que tres interesantes. A ver cuáles son. Vamos a entrar en materia, que sí, es lo que queremos. Sí, señor. Y voy contigo, no te me hagan la loca, Doraluz. A ver. Bueno, tuvimos la suerte tú y yo porque tú eras directora de TV y novelas. Revelemos. Edición Estados Unidos. Y ahí pues la que nos vendió fue cuando publicamos El Hijo de Juan Gabriel. ¿Te acuerdas las fotografías del Hijo de Juan Gabriel? Que aún no nos habla. Pues ni nos hablará. Pero eso, a ver, pero eso era chisme. Yo creo que él lo permitió. Claro, bueno, aquí pasó algo curioso. Aquí pasó, ¿sabes qué pasó, María? Él lo permitió. Sí. Doraluz. Él lo permitió porque estaba el fotógrafo de TV y novelas tomando fotos. Él sacó al niño, lo alzaron, no sé qué. Está el fotógrafo ahí, ¿qué es eso? Eso es permitirlo. Claro, eso es permitirlo. Simplemente no esconde al niño, no vaya el fotógrafo, simplemente. Bueno, él lo permitió. El fotógrafo era de TV novelas, pero él no lo sabía. Él pensaba que era un cuate de él y estaba fotografiando al niño en la piscina aprendiendo a nadar. Así es. All right. Entonces, digo yo, ¿hasta dónde ustedes confían en los periodistas, señores artistas? Por ejemplo, yo conozco un periodista que se le coló a Lucía Méndez en el hospital cuando parió y una amiga tenía la única cámara y ese periodista consiguió la única foto de la única cámara de la única amiga de Lucía Méndez. No voy a mencionar nombre. ¿Cómo se hace eso? A ver, Bertín. Dios te contara. Yo te lo creo. O sea, la diferencia entre TV novelas, por ejemplo, en México y en España lo que decía ella, que tiene toda la razón, es que aquí te tratan, aquí no sacan lo que tú no quieres revelar. Quiero decir que aquí se tratan con otro respeto. O sea, que aquí son personas respetuosas. Sí, sí. Eso que dice María. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. En España no. En España la guerra es la guerra. La guerra es la guerra. Ok, yo, Bonilla, no has dicho ni Pío. ¿Tú opinas lo mismo que Bertín? Yo diría, yo diría. Yo diría que, al igual que en TV novelas México y en TV novelas Colombia o en Miami, nosotros tratamos de lidiar con lo que el artista quiere que se saque, pero sí perseguimos las noticias. En el caso de Carlos, que sí ha sido uno de los que más hemos perseguido, que se casó con una puertorriqueña que tiene un hijo puertorriqueño, por ejemplo, nosotros sí en ocasiones tenemos que cuando pedimos una noticia, pedimos una exclusiva, pedimos que nos den un reportaje, o sea, a nivel ya de amistad, y no se puede porque hay trabajo o porque las razones que sean lo buscamos o de la manera que sea. Ahí es que perseguimos al artista y lo esperamos en el aeropuerto. Muchas veces, muchas veces el artista tiene la culpa de que el trabajo no salga de calidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay otros medios que están detrás de la misma noticia que está TV y novelas en un caso determinado. Entonces, o tú consigues la nota en el aeropuerto despelucado, la sacas e incluso haces un montaje con un vestido diferente, como hice yo, o sencillamente te sacan la nota en otro medio y tú tienes que vender la revista. Y tú tienes que mostrar la información. Entonces, con Carlos nos pasó que yo, en mi caso, creo que Puerto Rico y yo y Colombia trabajamos muy en llave. Estuvimos detrás de él un mes y medio, o yo creo que más, tratando de que nos diera una cita para hacer unas fotos. María, que sí es cierto que ha hecho revistas para hombres. ¡Ay! ¡Míramela! Creo que todas las revistas que hago las pueden leer los hombres también. Tú dices un poquito... Sí, enseñando mucho. Sexorrona. Sí, hace mucho tiempo, cuando yo inicié mi carrera, que hace más o menos 16 años, yo me sentía muy sexy. Y en aquel tiempo no era tan usual. Ahora, todas las actrices, todas las cantantes que están... ¡Hacen calendarios! Entonces, con fotos sumamente atrevidas, pero antes sí era un escándalo. Entonces, cuando yo inicié, pues tuve esos pequeños atrevimientos. Y dejé de hacerlo en el momento que yo dije, hasta aquí, en el momento que nació mi primer hijo, en ese momento dije, ahora sí, ya me voy a portar más seriecita, ya, hasta aquí se acabó. ¿Está bien? ¿Qué más? Eso nos trae a otro tema. Los paños menores y la poca ropa, la ropa ligera, ¿venden en las revistas? Lo más que vende, dice Joe Bonilla. El señor Braulio Castillo, ¿en su época eso vendía igual? ¿Usted se ha retratado en traje baño? Tengo un hijo y ya no voy a hacer más eso. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué esperar? ¿Qué tiene que ver salir desnuda con tener un hijo? ¿Por qué no lo piensan antes? Bueno, yo pienso que es un poquito de pena. Cada actriz sigue o cada cantante, pues sigue los llamados de qué es la imagen que tú quieres dar. Yo salía en paños menores antes de casarme. Después cuando me casé, ya no salí porque me iba a buscar un problema tremendo. Ahora las fotos que hago no quiere decir que salga vestida de monja, son fotos creo muy sexys y yo no creo que sea indecente de ninguna manera salir en paños menores o sin paños siempre cuando la foto sea estética, siempre cuando la foto sea natural. Bueno, en el próximo segmento vamos a ver hasta qué punto las revistas se inventan chismes de ustedes. Venimos enseguida. Y sobre todo gracias a todas las personas que ven mi programa, porque esos son los que cuentan. Gracias. De las 120 páginas que tenemos en la revista, nosotros pues le damos cobertura. Las escenas que ha tenido, digamos, de romance o besos apasionados, ¿con qué actor, pues... ¿Era más rico? Exacto, sí. Bueno, con todos, porque recuerda que no es María Sorte la que está besando, sino es el personaje... Ay, bueno, no, ¿por qué no creen, eh? Pienso, pienso que sí hay cierta atracción más, ¿no? O sea, como que se presta más cierto artista. Claro que sí, o sea, tiene que haber una atracción muy especial de personaje a personaje. Te tienes que enamorar verdaderamente de tu personaje para que puedas sentir y sufrir con ese personaje. No como María Sorte, porque de repente hay ocasiones que un actor no te gusta. Y tienes que besarlo, y tienes que hacerle creer a la gente que te muere si no te besa como te besa. Y hay otros que te gustan demasiado, pero el beso no lo puedes dar tanta. Sino como te lo marca el libreto. ¡Oh! ¡Bertín! Bertín, ¿por qué estás tan colorado? ¿Qué tiene que ver este tema contigo? No, no, que me estaba riendo con él. Porque aquí, no, la novela que está aquí, lo más que me divertía a mí, porque cuando tienes que darle un beso a la que fuera, ¿no? Bueno, a la que fuera, no. Yo le... No, no, a mí me tocó con dos. Pintesa, pero había una que se ponía... Bueno, era una cosa, unos churretones aquí en la boca como los tuyos, ¿sabes? Y entonces, como... ¿Ves apasionado? Bueno, no sabes lo que era, claro. Bueno, nos tirábamos al cuello, y claro, corten, hay que repetir, ¿te acuerdas? A maquillaje otra vez. Mira, parecía como un payaso, salía todo surreteado por aquí. Toda la boca colorada, la otra con carmina hasta en la oreja o una cosa. Tardábamos en rodar una escena de esas. ¿Y por qué hace falta eso hoy en día? Cuando Braulio nos habló del beso que él se dio con Savi Kamalich, fue aquí, aquí, todo el mundo gozando. ¿Por qué hoy en día hay que llegar a tanto para vender? Es que lo sabe yo. Ah, pregúnteselo al director, yo no sé. A ver, Joe Bonilla, Joe Bonilla. Yo te diría que el morbo le gusta mucho a la gente, pero retomando el tema ese, yo creo que igual que la moda regresa, lo tierno también está regresando. O sea, no todas las novelas o no todas las películas, incluso que vemos en el cine, retoman el tema del sexo. Incluso el beso tierno, que comenta él, es el mismo beso tierno que pudió darse Mario Mercedes y su pareja en la novela. Y eso pasa en muchas novelas. Es un foro. Pero si las revistas hablaran nada más de eso, yo creo que la gente no le interesaría. ¿Por qué no hacemos una prueba? Como este es el último segmento, ¿por qué tú no le preguntas a los que compran revistas? A ver qué es lo que ellos quieren oír. Cuando yo iba al colegio a mí lo que más me gustaba era jugar fútbol, pero a mí no me dejan jugar fútbol todo el día en el colegio. Me tocaba entrar a la clase de química y a la demás temática. Ok, sí.